Vean, aquí va llegando entonces, esta es la sopa de maresco, ¿verdad? Sí, ok, muchas gracias, ahora vamos a ver esto, vean como viene lloviendo, esto se ve delicioso. Muy bien familia, pues entonces acabamos de llegar aquí al mercado de San Luis, vamos a probar, vamos a dar un tour para ver qué productos nos pueden ofrecer y también vamos a buscar un lugar en donde comer cosas deliciosas. Así que bueno, espero que nos acompañen en esta delicia, en esta delicia gastronómica que les vamos a dar a continuación y pues sin más, pues vamos a darle por favor. Al llegar a este mercado pueden notar que uno de los productos más solicitados son las empanadas y vean nada más a esta chica con qué facilidad las está elaborando. Bueno, aquí vean, están preparando una empanada, ¿nos puedes explicar de qué es esta empanada? De camarón. De camarón, ¿qué más, de qué otros sabores manejas las empanadas aquí? De pescado, de camarón, de pulpo, camarón con queso, pulpo con queso y campechana. ¿Cuál es la que más te piden o te piden de todo? De todo. ¿De todo? Ok, bueno vean, aquí está la masita y después ya se va a fritura, ¿no? Ajá. Vean, acá está la fritura. Hola, buenas tardes. Lo que está aquí saliendo aquí es una pescadilla. Ajá. Perfecto, ¿de qué pescado es? ¿Qué pescado utilizan para hacer esto? Este, algo diferente, por ejemplo ahorita lo tenemos de dorado, que se llama así. Ah, listo. Vean, también aquí aparte de las pescadillas hay empanaditas, charalitos, filetes. Pescado jurel. ¿Esto qué es, mojarra? Es jurel. Pescado jurel. Ajá. Ahorita por la temporada, ¿qué tal están las ventas? Subieron un poco. ¿Sí suben un poco? Sí suben un poco. Ok, ¿y los costos ustedes se siguen manteniendo como en todo el año o en esta temporada se elevan un poco? No, no se elevan la mercancía, pero en este caso hay unos por unos precios. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar una vuelta y ahorita regresamos. Es importante señalar que en esta temporada de cuaresma aumenta el consumo de productos del mar hasta un 70%. Y bien, como lo mencionan, la mayoría de los comerciantes mantienen sus precios a pesar de la gran demanda que tienen. Así que en ese sentido, un 10 bien marcado para todos ellos. Y bueno, así como en este mercado y en muchos otros de México, es súper tradicional encontrar estas carpitas y esta huevera tan deliciosa para el taquito placero. Porque esto, esto es mi México, señores. Bien familia, ahora quiero que me acompañen por favor para que observen toda la variedad de pescados que nos pueden ofrecer. Esto es brother, todo con la mejor calidad, 100% seguro. Igual, como te das cuenta, la mayoría de todos ellos tienen cubrebocas y esto está súper padrísimo. Así que bueno, chécate nada más todo esto. Se llama Huachinango. Huachinango, ¿el de aquí? Ese es lovina. Lovina. ¿Ese son puras cabecitas así? Son puras cabezas, es de plateado para caldo. Ese es huachinanguito, sirvina y lovina. ¿El allá? Además es magre, ese es el granote de sierra. Ah, perfecto. Y ahora sí, mi familia, lo que venimos, vamos a degustar algunos productos deliciosos que nos pueden ofrecer en este mercado. Créanme que de tanto estar recorriendo por aquí los lugares, ya tengo bastante hambre y a continuación ve todo lo que vamos a probar, no inventes, es una auténtica chulada. Acabamos de entrar a un restaurante local que se llama Chom Chom y quiero que observen toda la variedad de productos que nos pueden ofrecer para deleitarnos de estos productos del mar. Así que bueno, vamos a preguntar qué es lo que más solicitan en este caso. Oye chicas, ¿cuál es lo que más te piden ahorita aquí en esta temporada? O sea, lo que dices, no, esto es bien típico de aquí de San Luis o esto es lo que más piden. Sí, yo te enamoré. Bueno, pues nos pedimos el filete enamorado, nos pedimos un cóctel de camarón y unas deliciosas empanadas. Y para empezar, nos consintieron demasiado, nos trajeron una orden de charalitos con su limoncito. Así que bueno, pues vamos a ver qué tal está todo esto que nos van a preparar. El chico de camarón, un puño, un puño, un puño, un puño. Ok, gracias. ¿Puedo hacer el secreto? Yo creo que por el momento sería ahorita todo. Muchas gracias. Bueno, nada más. Pues aquí tenemos entonces el coctel, vean nada más que el remera chulado, o sea, colocarle su limoncito. Y pues bueno, vamos a darle. Gracias. 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 La verdad es que el sabor de los platillos está exquisito. Muy, muy recomendable. Y bueno, pues ahora vamos a buscar algo más callejero. Vamos a probar comida en la calle y vamos a ver pues con qué nos encontramos. Ahora vamos a probar entonces unas pescadillas que tenemos por acá. ¿Qué precio tiene, amigo? 15 pesos. 15 pesos. ¿Puedes prender una, por favor? Dame dos. ¿Qué le pone? Si gusta mayonesa y también de cebolla. Ah, perfecto, sí. ¿Sí? Sí, dos, por favor. Observen, entonces aquí tenemos nuestra pescadilla. Pescadito dorado, jitomatito, aguacate. Vamos a ponerle su limoncito. Vamos a delitarnos con esta delicia. Vamos a ver. Estuvo bastante rica. Vamos a ver qué los más nos encontramos por esta calle. Para ver qué más les podemos mostrar a todos ustedes. Listo, pues vamos a hablar. 20 y 30 pesitos de camarón. A ver, déme dos de camarón, por favor. Son filetes de pescado plateado. A ver, déme entonces un filete y una empanada de camarón, por favor. Muy bien, mi familia. Pues mientras nos preparaban nuestros deliciosos alimentos, el señor que nos atendió comenzó a platicarnos un poco de la historia del mercado. De igual manera, nos comunicó que año tras año, del 21 al 23 de agosto, se realiza la Feria del Marisco en este lugar. Y bueno, pues vamos a escucharlo mejor que él lo cuente para que ustedes chequen todos los datos por si algún día están interesados en venir. ¿Vale? Uff, esto está genial. Bueno, un servidor, un servidor, un servidor. Llevo 40 años. Esta es la segunda sucursal que tengo. La matriz la tengo aquí a la vuelta. Total Baraguas, como a tres locales, en la calle. Ahí se llama Chupadedo. Uno, o sea, que soy yo, tío Che. Yo fundé hace 40 años el mercado. No había nadie aquí. Nadie. ¿A poco? Empecé desde los charaditos, luego los filetes, la empanada. Y poco a poquito la gente me fue haciendo. Me fue pidiendo lo que fue una empanada, lo que fue un caldo, lo que fue una mojarra. Y como únicamente lo que había en la calle era pescado de este. ¿Y dónde aprendí a elaborar todo esto? Solo sí que era una necesidad. Yo de hecho soy condador, yo ven los del distinto. Bueno, ahí trabajé en el distinto. ¿En la viga? ¿Vienes de la viga? ¿O más o menos ahí se dio? La viga ahí en Escazalapa. La conozco, pero la viga vieja estaba en el centro. Ahí en la Veser. Ahí estaba la viga vieja. Se hacía una feria, ¿no? Y el marisco. Ya son siete. Pasó esta epidemia. Si no fuéramos en la nueve. ¿En la nueve? En la noviembre feria. Es que en agosto. ¿Estás en agosto? Es en agosto. Entre el 21, 22 y 23. Son tres días. Ah, ya ya. ¿Por qué? Porque es cuando es la feria del pueblo. Con nada que verla. O sea, la feria del pueblo es una cosa y la feria del marisco. ¿Qué es eso? Ya hacemos en carcamos desde la entrada hasta la otra cuadra. Se encarca. Porque nos viene mucho, aunque la gente no se mueve, etcétera. Y vienen en cantidad de gente. Son tres días. El primer día, nos ponemos promociones, regalamos comida. Por ejemplo, unos piletes, ceviche o lo que nos nazca de voluntad. Viene el presidente de Inmadura, se forman y les vamos regalando puestos por puestos. Bien, pues ya saben, para cuando gusten venir, aquí está la feria del marisco, 21, 22, 23 de agosto. De cualquier manera, pues aquí están todos los días, ¿no? Nosotros, sí. Los 365 del año. Ya salen en la televisión los anuncios para hacerle la invitación ya oficialmente. Ahorita no sabemos si va a haber todavía con eso de la enfermedad. Pero esperemos que nos dé luz verde y ahí estamos. Y bueno, después de la charla que tuvimos con este amigo, ahora sí, vamos a probar nuevamente este delicioso filetito, nuestra empanada. ¿Y qué creen, chicos? Nos pedimos una cazuela de mariscos para culminar esta tremenda ronda gastronómica, este festín que a mí la verdad me ha encantado. Así que bueno, checa todo lo que vamos a comer. No inventes, te aseguro que si tú algún día vienes con tu familia, esto te va a encantar. Vas a quedar maravillado con todas las delicias que te preparan en este lugar. Así que bueno, checate esto por favor. Pa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!